Víctor Blogs No es válido eso Pero desafortunadamente Es lo que indica la Secretaría del Bienestar ¿Sí? Bueno, ahí espero se vea Y se distinga un poquito mejor ¿Sí? Dice causas de suspensión Primero, inciso A Dice cuando se identifique Inconsistencias O información incorrecta en los datos Personales o Documentos entregados Ese es el primer inciso El inciso B Cuando se compruebe la existencia De un registro duplicado En el padrón El C Cuando después de tres visitas Domiciliarias En días y horarios diferentes La persona beneficiaria O responsable No sean localizados En el domicilio Registrado en el padrón Dice el D Por cambio de residencia Permanente o temporal En el extranjero Y el E Es cuando En la cuenta bancaria No se reporten operaciones O movimientos En tres meses Bueno Aquí Este sería El primer punto Que son las causas De suspensión O por qué motivo Les pueden suspender También su Pensión Y obviamente aquí El punto E Si me llama mucho la atención Porque algunos Ni siquiera han recibido Ninguna Ningún depósito En este aspecto Y no quiero pensar Si No quiero No quiero pensar Que por este motivo Ya los hayan dado de baja Como aquí lo está Mencionando El punto E Si Bueno Ahora Nos vamos a lo que A lo que no se considera Discapacidad Trae una Este Pues una lista Un poquito extensa Si Ahí como ustedes Lo están observando Déjenme Aquí lo vamos a hacer Un poquito más No importa que Se 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 vea Porque esto es lo que Me encanta Bueno Me encantaría Aclararles más Dice No se considera Una discapacidad Si No se considera Una discapacidad Este Pues ahí dice Ácido úrico Alcoholismo Alergias Presión alta Anemia Apendicitis Asma Vista Hacia la nariz Bronquitis Calambres Cáncer Ciática Cintura lastimada Colesterol Cólicos Colitis Infección Enojos Debilidad Déficit de atención Desmayos Diabetes Tartamudez Dolores Enrojecimiento De ojos Si Escarlatina Esquizofrenia Infección En la piel Gastritis Gota Gota Gripe Hemorroides Hongos En la piel Infección Gastrointestinal Labio Hendido Manchas Mareo Miopía Porque aquí también Aquí está aclarando Precisamente En dado caso De que ustedes Hayan registrado Si Si realizaron El registro Con la miopía Que es deficiencia visual Así se considera Obesidad Paperas Parálisis facial Pie plano Piedras en los riñones Reumas Rubiolas Y obviamente Trae Sarampión Varicela Tos crónica Trastorno Perdón Trastorno Bipolar Es que Trastorno Es Trastorno Bipolar Tuberculosis Úlceras Y Várices Perdón Dice La discapacidad No son Enfermedades Son condiciones físicas Como lo está diciendo Aquí abajo Y obviamente Pues está refiriendo A esta lista Que les acabé De mencionar Si Y vuelvo A mencionar No es con el afán De discriminar No es con el afán De ofenderlos A A A A las personas Que tengan Este tipo De situaciones Es Es Simplemente Lo que está Informando La misma Secretaría Del bienestar Víctor Blocks